Mediante el decreto número 264-19, designó al licenciado Juan Arias Jiménez como el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. En primer lugar, en nombre del presidente de la República, agradecer la gestión del licenciado Isidoro Santana al frente de la institución. El Isidoro había estado también como asesor de la presidencia por varios años. Así que apreciamos y valoramos el trabajo que ha hecho en todos estos años. Y a la vez, presentarle a Juan Arias Jiménez, yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen. Juan Arias Jiménez comenzó a trabajar con el equipo del presidente Danilo Medina desde el 2010. Trabajó con nosotros en el equipo técnico, que elaboró el programa de gobierno de la gestión 2012-2016. Participó primero como asesor de la presidencia y luego en el 2016, bueno, pues igual. Participó en el periodo de transición, bueno, perdón, en la elaboración del programa de gobierno, en la transición, igual que en el 12, en la elaboración del plan de acción de gobierno, el plan ya que se iba a ejecutar cuatro años siguientes. Y bueno, ya en el 2016 fue designado viceministro de la presidencia. Juan Arias Jiménez es una persona con un historial académico excepcional, como economista, y era una formación de primera, estudioso permanente. debo destacar la integridad, es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida, una de las personas más dedicadas que he conocido en mi vida, orientada a resultados. Ustedes saben, bueno, o sea, alguna gente a título de broma y otros como crítica, dicen, bueno, en el Ministerio de la Presidencia se hacen muchas cosas, pero se hacen muchas cosas porque hay un equipo humano. Tenemos seis viceministros, uno de ellos, de los más destacados, Juan Arias, aunque los fotos hacen un trabajo también extraordinario. Juan Arias es una persona, repito, orientada a resultados. Todas las instituciones tenemos nuestro programa, o sea, tenemos nuestras asignaciones en el programa de gobierno. En el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hay mandatos claros en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el Plan Plurianual del Centro Público, y bueno, y en la formulación de los presupuestos. Y bueno, pues, tiene una serie de responsabilidades claramente conocidas por ustedes. Tenemos que el mandato de Juan Arias es a que continúe la obra que se ha venido ejecutando y profundizar, ampliar todo el programa de cumplimiento de las metas presidenciales y de la misión fundamental que le corresponde al Ministerio de la Estado. Son muchas las funciones, lo sabemos todos, son muchas las áreas, pero sabemos que con el equipo humano que cuenta el Ministerio, de gente muy experimentada, la mayoría, gente ya bien fobiana en sus respectivas áreas, sabemos que Juan Ariel, pues, podrá seguir ampliando y dando cada día más resultados para el país. Es importante el trabajo en equipo, el trabajo Juan, es una de las virtudes también, el trabajo en equipo. Nosotros nos acostumbramos, pero él viene con esa tradición, nosotros no somos ninguno magos y sabemos todo, todo lo que se hace siempre lo socializamos, lo consensuamos y sabemos que la sabiduría colectiva siempre vale más de lo que uno tiene. Y yo creo que esa es una condición, yo creo que es importante, un atributo en cualquier dirigente, o sea, saber trabajar con los equipos y darle participación en cada caso a los expertos de cada tema. Y no solamente a nivel de gobierno, sino que lo que hacemos también, tenemos la sociedad frente a nosotros que espera resultados y que espera que lo que nosotros hagamos también recoja las opiniones, el sentir de esa sociedad. Entonces también consultamos a la sociedad y sabemos que los resultados finales cuando vamos a ejecutar políticas públicas siempre los resultados serán mejor. Si son frutos, frutos de ese estudio, de esa evaluación, de ese consenso, tanto a nivel de gobierno como con la sociedad. Como les he dicho en algunas ocasiones le estoy doblemente agradecido al presidente de la República, uno por el honor que me confirió al ser designado ministro de Economía, que yo creo que es la máxima aspiración que podría tener un economista profesional. Y otra por la persona que cogió para que me sucediera. Ya Gustavo ha dicho lo mismo que yo podía haber dicho de Guadaliego. y por mucho que diga sería insuficiente para recoger todos los méritos profesionales y personales de Guadaliego. Lo conocemos muy bien, trabajamos juntos y estoy muy seguro de que el Ministerio de Economía va a estar ahora incluso en mejores manos. Me deseo todo el éxito del mundo. Les pido a todos los funcionarios del Ministerio que le presten todo el apoyo. Él viene a trabajar con ustedes en equipo. Eso es lo que ha hecho toda su vida. expresarle primero que estoy muy agradecido de Dios de que me ha dado la oportunidad de servirle al pueblo ahora en estas nuevas funciones y obviamente al presidente Medina por tener la confianza de designarme a cargo de este Ministerio. Para mí es un gran placer ser relevo de un economista amigo con quien he compartido mucho en lo profesional y en lo personal como Isidoro Santana. Quizás con la persona que más he compartido desde que vine de estudiar fuera. y un honor ser parte de un equipo al que conozco yo diría que a todos. Hemos trabajado mucho. Debo agradecer que Isidoro abrió siempre las puertas. Es normal nosotros somos un equipo. De hecho el Ministro de la Presidencia de Gustavo Montalvo a ambos tanto Isidoro como yo fuimos sus asesores y me ha puesto grandes responsabilidades y grandes proyectos. Agradecer mi nombre de sus palabras. De verdad que haber trabajado al lado suyo fue una escuela. Seguirá siendo una escuela. Yo seguiré claro conversando y compartiendo y aprendiendo más. Feliz de trabajar con todos. Te doy mucho trabajo. Ustedes saben que a mí me encanta trabajar porque soy trabajólico. y hay que dar resultados y desde este ministerio se pueden dar muchos resultados. Las puertas siempre estarán abiertas. Todos saben que soy muy muy cercano muy dinámico y la idea es que podamos dejar un buen regalo. Y bueno felicidades. Gracias.